Con sentidora, también hay maridos complacientes, claro está, y amorosos, no menos que como Pedro Torres, esposo de Lucía Méndez, quien en la grabación del programa Galardón de los Grandes, le llevó unas garnachas de miedo porque la pobre Lucía no había comido. Pero claro, ella le dijo muy coqueta y con una sonrisa en los labios que no las comería, porque quiere lucir radiante para él. Es que Lucía Méndez, bueno, qué barbaridad, cuida muchísimo su alimentación, tanto que antes de sentarse en el foro a grabar, procura tener una botella de agua purificada, porque el agua es vida, ¿cómo la ven?